¡Hola, muy buenas, chavales! Estamos en un nuevo gameplay de los juegos de Dragon Balls Dragon Raptorus Y bueno, todos estos tipos me quieren matar y yo a ellos, así que vamos a ver si cogemos algo en los cofres Y hacemos una buena partida, 3, 2, 1, y vamos, 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 porque este cofre es mío Vale, 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 hombre, 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 che, 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 chaval Vale, pues me voy a poner aquí toda la equipación para intimidar, más o menos para intimidar Vale, 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 este hombre espero que no coja nada Uy, pa, Javier, Rebeca, chup, menuda leche me he dado con la bajadita Vale, 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 este hombre lo adelanto, se queda pillado Vale, 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 esto mío, vale, me piro, me piro, me piro Eh, cago en la leche, no me pegues, no me pegues que te he quitado el cofre con todas las de la ley A ver, vamos a la casa y en la casa va a haber una espada y todos vamos a ser felices Vale, 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 hay manzanas de oro y hay dos a enturdir Vale, 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 nos vamos, nos vamos, Javier, Rebeca, entra, hasta luego Vale, 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 ha sido, ha sido la tontería del día, le quería cerrar la puerta a ese hombre solamente Eh, aquí no hay nada, tío, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada Y, por aquí, aquí, aquí debe haber algo, aquí debe haber algo, sí, 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 no Vale, seguimos buscando, seguimos buscando ese arma que nos dé la vida, aquí no hay nada No sé si hay, si hay algo, luego no sé, crueles en los comentarios No, links, en esa casa había, vale, tranquilos, o sea, no, no os preocupéis No os preocupéis que yo intento hacerlo lo mejor que puedo No sé si arriba está el cofre, ¿dónde está el cofre, tío? No, aquí arriba no hay nada, tío Aquí arriba no hay nada, ¿dónde está el cofre? ¿Está por aquí? ¿Está por allá? No me acuerdo, tío ¿Dónde hay un cofre aquí? Eh, me cago en la leche, que me está pegando con una azada No, 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 vale, 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 pírate, 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 pírate Vale, nos vamos, nos vamos, nos vamos, hay mucha gente aquí, tío, hay mucha gente aquí Vale, no sé esos tipos si se están pegando o me quieren pegar a mí Tú, 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 lo único que sé es que yo me piro, me piro con viento fresco Esto por aquí, esto por aquí, me como la manzana, que no, estoy sin comida ya Y aturdimos a uno y a otro, vale, esto me lo llevo, madre mía, picas, 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 Pikachu, vale Por lo menos, oye, tendría con qué defenderme, uso dicho caso de que pasara algo Joder, tío, venga, tío, una espada, un algo con filo, por favor, no puedo, no puedo dominar el mundo con una maldita azada, tío No puedo, no puedo hacerlo Vale, 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 aquí tenemos algo, este cofre me acuerdo yo que pasa algo, pero bueno Creo que sí, que estaba en lo salvado Eh, vale, o sea, de armadura voy súper bien, pero súper bien Lo que me falta es arma, tío, arma para matar Vale, 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 sí, hombre, no sé si tiene algo para pegarme No lo sé, pero viene, viene a por mí y eso no es bueno Si viene a por mí es que está confiado y oye, va a hacer algo No sé si viene, no, creo que ya no, bueno, creo que sí Sí que viene, sí, sí que viene el tipo, sí que viene el mana por mí Pero bueno, vale, esto por aquí Mate, tío, por favor, es que no encuentro nada, eh, no encuentro ni un arma Así no se puede, así no se puede vivir, tío Vámonos, vámonos, vámonos por aquí Op, 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 op Me está pegando, me está pegando Vale, vale, tengo espada, tengo espada, pero ya no me da tiempo Ya no me da tiempo, no, tío, no, 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 no Vale, fuera, 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 me está dando con la pala Me está dando con la pala Qué mal, tío, qué mal gestionada ha estado esta ventaja Vale, corremos, 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 corremos Corremos, sí, me pongo esto aquí Y ven aquí, hombre, ahora ven aquí Ahora ven aquí Ven, salado Cago en todo, chaval Ven Ven aquí, ven Ven aquí, ven, hombre Ahora qué, no eres tan chulo, eh No eres tan chulo ahora que te he dado lo tuyo Me cago en todo, chaval Muerto, hombre Muerto, pero bien muerto Eh Sansus Sangus Siempre te recordaremos como el tipo que, oye Se la jugó y Y perdió No pasa nada Vale Tengo pantalones Estos son Podrían ser mejores que los que yo tengo Pero bueno Vamos a ver Madre mía, tío Ya está Ya han empezado a caer cofres, eh Cuando empiezan a caer cofres Se quedan solos Pero ¿Qué hay en los cofres? Basura, tío Es que basura Nada más hay que basura en los cofres Más cofres Señores de los cielos Más cofrecitos Por favor Vale, vamos a que el barco Ese barco Me trae grandes recuerdos de una partida De un tipo que me dijo Eh, no sé qué No sé cuánto Es un tío Maricón Ese, ese, ese Fue un gran vídeo Vamos Vamos Aquí no hay nada Aquí tampoco Tampoco De basura De basura ¿Dónde está el staff Alguna Alguna trampa por ahí Vámonos al barquito Y yo creo que Tenemos, tenemos, tenemos Tenemos posibilidades Porque esto tiene un breaking Bueno, tiene un breaking No está mal O sea, el ataque El ataque es lo Lo que mejor tiene Esta espada Vamos a darle caña Porque hay que No hay ningún cofre en el barco En serio ¿Me lo dices? ¿Me lo dices o me lo cuentas? Tío, que no hay ningún cofre En el barco Tío ¿En serio? ¿En serio no hay ningún cofre en el barco? Eso se hace con vías, tío Está súper guay, eh Vale, no hay ningún cofre en el barco Confirmamos Vamos a darle caña Porque, bueno Hay que buscar a más gente Todavía es el día 2 Y todavía pueden morir Algunos más A manos de Esta temible espada O este temible arco, eh Menudos flechazos Menudos flechazos he repartido En el día de hoy Tío, ese me lo he cargado Pum, pum, pum Flechazos Y si me llega a coger Con esa espada que tenía Vamos, me infla El amigo me infla Tengo Solo tengo un caballo Me lo guardo para la deathmatch, tío El caballo ese Porque me va a hacer Me va a hacer falta A ver Bueno, ahí hay un burro Creo que hay un burro Esta pantalla es propensa a los burros Aquí Hay aturdires Vamos a repartir Bueno, en la deathmatch repartiré aturdires Me los voy a dejar aquí para acordarme Y en la deathmatch repartiré aturdires Mira dónde se ha quedado el cofre, eh Qué de puta madre Ahí se va a quedar Vamos Toda la vida Buscando a más gente Pero es complicado esto Porque Porque no viene a nadie más, tío No veo a nadie más Vamos a subir por aquí Porque es el único sitio Que se me ocurre así Guay Lucas Ha cambiado el tiempo Más o menos Lo ha dejado Más o menos igual A ver si Quedan dos Para que Se esfuerce la deathmatch Y podamos Hacer cositas Vamos Vamos Por aquí Nada que me interese Faltan patucos, tío No he encontrado patucos en toda la partida A ver Seguimos por aquí Esta es una zona del mapa Que No se ve casi No se ve muchas veces La parte alta De alta Alta del todo Porque, bueno La lucha Se discurre en otros caminos Vale, vale, vale Tío No, no, no No hay nadie No hay nadie No veo a gente Somos cinco Está claro que Bueno, este mapa es bastante tocho Bastante grande Pero Aún así Oye Han habido Han habido buenas partidas Han habido momentos que iba a morir Porque estaba un poquito torpe Con las cosas Pero De momento Voy bien Estoy confiado ahora De que podemos hacer una gran partida Porque esta espada No la tiene todo el mundo Aún así Ahí lo veis Es que no veo a nadie, tío No veo a nadie por esta parte Por la parte de las casas tampoco Y Monstruos aparecerán ahora, ¿sabes? Vale Este por ahí Caigo Pues como manzana Y No sé, tío No veo No veo a nadie más, eh Esto está Está muy desértico Este trozo del mapa Vamos a seguir Aquí hay un cofre Aquí hay una pala Me la cojo por Por romanticismo No por otra cosa, ¿vale? Esto lo cogemos ¿Cómo se llama el tipo? De Marco Guitar Hombre Podría ser yo perfectamente, ¿eh? Porque me llamo Marco Toco la guitarra Sí, 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 sí Ese tipo Tiene un Una vida paralela conmigo No como este tipo Que se llama De Cherco66XXX No, no Ese tío Ese tío no flipa Vale, vale, vale Después de las tonterías Vamos a seguir por aquí Vamos para el centro No sé, tío Vamos a darnos una vuelta por el mapa Entre que se fuerza La Deathmatch O entre que esos dos que quedan Mueren La verdad Es que me gustaría que muriera alguno más Porque una Deathmatch con cinco jugadores Bueno, deseo concedido Ya solo quedamos cuatro Y... Bueno, va, pues que muera otro, tío Que muera otro ya Por pedir Que cae aquí una... Aquí no hay nada Que cae aquí un algo Vale, vale, vale Joder, ¿eh? Estoy, estoy Que no... Que no me aguanto ¿Vale? Vamos a... Vamos a hacer nuestra jugada maestra Que va a ser Deathmatch Y... Vale, encima no tengo a nadie al lado Y estos tipos tienen bastante mala armadura Uno aturdido Y otro aturdido Comemos manzana Y... Buena suerte Vale, 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 vale Este hombre Muere Y este hombre Pipa, 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 pipa Chaval, pa' casa Pa' casa, compañero Venga, victoria Los Juegos del Hambre Menuda gran partida que acabo de hacer, tío Menuda gran partida que acabo de hacer Y con ello vamos a saludar a nuestros suscriptores De la semana Aquellos que han pedido su saludo Y lo van a tener ahora Un saludo para Skash Lolazo También un saludo para mis grandes, grandes amigos Suscriptores favoritos Como son Zucker, Lupita, Axel y Luis Danilo Un saludo para vosotros amigos Y también saludamos a Diego Armando Pasillas Fabián 2973 Un saludo también para Bob Esponja Que comenta mucho y también es un gran tipo Otro también para Julián Bocanegra Y Ignacio Rivera Unos grandes suscriptores que comentan mucho Le dan muy fuerte al like ahí Para que... Para que me motive El siguiente... El siguiente saludado Es Franco Pitaco Linda Ramírez También un saludo para ti Ignacio Garrido Y también saludo a Santiago Lourde... Lourduy o Lourduy O... No sé, no sé cómo se pronuncia Pero bueno Santiago Lourduy Gil Un saludo para vosotros chicos Quedáis saludados Y no os olvidéis Si queréis vuestro saludo Pues os leo en los comentarios Por favor En los comentarios de este vídeo Porque últimamente se me está Haciendo muy difícil El hecho de recabar toda la información Sería más fácil para todos Que comentarais en este vídeo Y solo en este vídeo Si queréis que os salude Y nada más muchachos Nos vemos en el siguiente vídeo Gran victoria Gran semana Gracias una semana más compañeros Hasta la próxima Chao, chao ¡Gracias!